En su venia, compañera presidenta, decía Carlos Fuentes en la silla del Águila que eran demócratas, eran buenos y eran justos mientras fueron oposición, pero llegar al poder les hizo olvidar todo eso. Pero compañeras y compañeros, hoy estamos viendo que efectivamente el poder despótico es un animal que se consume a sí mismo y aquí lo estamos viendo, se está quebrantando esa necedad de estar cegados, negados a escuchar posibilidades en bien del pueblo de Guerrero, del pueblo de Acapulco y de México. De verdad que celebro mucho la postura del compañero Carol Altamirano, del compañero Emanuel Reyes, Selene Ávila, que han hecho lo correcto por encima de lo conveniente, porque más allá de los colores y de las disputas, de lo que estamos hablando es de salvar vidas, de rescatar el rumbo de Guerrero, de rescatar Acapulco con acciones, porque acciones son amores y no solamente discursos. Hemos propuesto, compañeras y compañeros, tener una visión de largo alcance, hemos insistido que para poder impulsar el desarrollo del país necesitamos inversión, necesitamos generar economía y desde aquí le decimos al pueblo de México, le hablamos al pueblo de México y yo de manera particular al pueblo de Durango. Es Morena, PT y Verde quienes están negando a generar este fondo con los remanentes que puede venir del petróleo para generar recursos que vayan a estados y municipios. No podemos castigar a 25 estados de la República recortándole los recursos que se utilizan para impulsar el desarrollo, la infraestructura, la economía. No podemos quitarle recursos, 52 por ciento a salud, los adultos mayores reciben su pensión y la gastan en comprar los medicamentos que no están en las clínicas y los hospitales y eso lo podemos garantizar y están negados a abrir esa posibilidad. Pero que escuche el pueblo de México, el pueblo de Durango, quienes están negando a generar este fondo que puede cambiar la vida de las y los mexicanos. El movimiento ciudadano vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir haciendo lo correcto por encima de lo conveniente, porque primero es México, primero es su gente. No vamos a claudicar en nuestro intento, aunque tengan la mayoría, pero no tengan la razón. Vamos a seguir empujando un desarrollo sostenible de toda la República, no solamente del centro y del sur, que bien lo valen, pero no se puede abandonar al norte, no se puede abandonar a todos los municipios que están incomunicados. Podemos hacerlo, compañeras y compañeros. Abrámonos a las posibilidades y de lo contrario se irán derrumbando como se derrumbó la vieja política y el pueblo de México los habrá de juzgar a todas y todos ustedes. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias.